Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Tras trágico accidente con Elías Montalvo en Estres Guerra Elías Montalvo da su descargo Yo tengo un ángel y si hoy les hablo es gracias a él Dijo Elías Montalvo entre lágrimas, desatando algunas lágrimas entre sus compañeros Angelito a la guarda Quiero que... Prácticamente sí, él fue el... yo creo que... creo, siento y veo los videos Él fue el que puso su mano para que yo no cayera mal Para que yo no... para que yo esté aquí sentado contando lo que pasó Para que pueda estar bien mirándolos Estoy aquí muy asustado Veo las imágenes y... creo que estoy en shock hasta ahorita Me da como que mucha... mucho miedo Estoy traumado, literal Y la verdad este... Tengo que agradecerle a la vida por... por estar aquí hablando con ustedes Contando esto Elías Montalvo agradece a las personas por preocuparse por él Ya que lleva muy poco tiempo en Estres Guerra Y ha sentido el cariño de la gente Estuve viendo las redes La gente... los mensajes El apoyo de toda la gente Es increíble que en tan poco tiempo Sienta mucho cariño por el apoyo del público De mis compañeros Cada vez mira más de lejos a las buenas personas Conductores se pronuncian ante este hecho Siempre lo primordial para nosotros va a ser la seguridad de nuestros muchachos Dijo Joana Sanmiguel Y en todo momento porque para nosotros la salud de nuestros chicos es nuestra prioridad Y nunca se ha escatimado en esfuerzos para garantizar la seguridad No solamente de nosotros sino también de los participantes en general Este es un programa en vivo Jan Piero Díaz casi entre lágrimas Me da mucha pena que mis palabras el día de ayer Hayan desatado la furia de muchas personas Y esa no fue mi intención Dijo Jan Piero Díaz Particularmente Joana se quedó en el juego Y yo le dije voy a buscar y voy a tratar de averiguar exactamente Qué es lo que pasa para poder decir algo Para poder contar algo La gente realmente me conoce Sabe perfectamente Que me ha dolido muchísimo No solamente ver Como un chico Como alguien de los nuestros pasa por un problema de ese Porque la verdad que a nosotros Los queremos, los adoramos y los protegemos Y quisiéramos que no le pase nunca nada ¿Sacarán estos juegos de esto es guerra? ¿Ustedes qué opinan ante este hecho? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye